Buen día, bienvenidos a un vídeo más de noticias impactantes. Para este vídeo hablaremos sobre siete fosas que fueron encontradas en Veracruz. Este lunes autoridades de Veracruz localizaron siete fosas clandestinas más el predio donde ya se habían encontrado otras 36 con cientos de restos humanos. Suman ya 43 fosas halladas en el mismo sitio. El fiscal general del estado, Jorge Ortiz, dijo en la rueda de prensa que se han localizado siete nuevas fosas en el predio La Guapota, en el municipio de Úrsulo Galván. Autoridades llegaron al predio siguiendo la pista de la denuncia de desaparición forzada. El lugar fue entre 2011 y 2016 escenario de numerosas desapariciones de personas perpetradas por efectivos de la policía durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, preso actualmente por corrupción. Desde 2016 han sido localizadas fosas de grandes proporciones como la de Colinas de Santa Fe con casi 300 cadáveres, el Arbolillo con 47 en 2017 y la Laguna casi 180 en 2018. Veracruz es una de las regiones más violentas por la disputa armada entre el cártel Jalisco Nueva Generación y sus rivales Los Zetas por el dominio de las rutas de tráfico de drogas. Esto ha sido todo por el video de hoy, nos vemos a la próxima con otra noticia impactante.